En Oruro, la policía confirmó que cinco personas resultaron heridas tras la embestida de un toro que escapó de una corrida. El dueño del animal fue aprendido. Un torito se ha salido del festival. El caso está tipificado como lesiones gravísimas ocasionadas por animales. Eso ha ocurrido en el festival taurino que se ha llevado a cabo en la zona de Vinto. A raíz de ese acontecimiento ha ocurrido cinco personas heridas que tienen nombre Timoteo Flores Colque, de 74 años de edad, con 10 días de impedimento. Benigna Choque Fernández, de 50 años de edad, quien presenta un certificado médico forense de 30 días de impedimento. El señor Pedro Paco Condori, de 58 años de edad, quien presenta certificado médico forense de 7 días de impedimento. Natividad Achata Condori, de 39 años de edad, quien fue evacuada al hospital Oruro, Corea. Yostik, de 10 años de edad, quien fue evacuado al hospital Oruro, Corea. Asimismo, informar a la prensa de que el dueño del animalito, del toro, se encuentra aprendido. Aprendido.